La oferta de servicios de la Casa de la Juventud y la Corporación Cultural Quiero Bailar pretende albergar por lo menos mil jóvenes del municipio de Yarumal. La Escuela de DJs, la Escuela de Modelaje, Oranzón y la Escuela de Baile, entre otros, harán parte del paquete ofrecido por esta entidad. Hola, mi nombre es María Vanessa Molina González, soy una de las modelos de la Casa de la Juventud y la Corporación Cultural Quiero Bailar. Llevo un año en eso y pues yo los quiero invitar a todos a que vengan a las actividades de la Casa de la Juventud, al modelaje, pasarela, a las danzas y muchas cosas más y bienvenidos todos. Para el año en curso, la Corporación Cultural Quiero Bailar, al igual que el año pasado, ofrece sus programas totalmente gratis, para lo cual la Administración Municipal ha realizado grandes esfuerzos en propiciar los espacios adecuados, además del personal capacitado para los jóvenes de Yarumal. La Casa de la Juventud a partir del 3 de enero tiene todas las inscripciones abiertas para que se inscriban niños, niñas, jóvenes y adultos en los diferentes programas gratuitos que la Casa de la Juventud tiene y la Alcaldía Municipal ha dispuesto todo, todo incondicionalmente para que estos programas que se realizan desde la Casa de la Juventud sean un éxito total. Invitamos a toda la comunidad yarumaleña y del norte de Antioquia para que este año la Casa de la Juventud esté a reventar y más de mil jóvenes. Esperamos este año en la Casa de la Juventud, en los diferentes programas gratuitos que tenemos para todos ustedes. La aceptación de la comunidad joven de Yarumal ha sido total. El disfrute y el deleite de sus espacios son testimonio de la buena formación que desde allí se lleva a cabo. Buenas, mi nombre es Luisa Pemberti, soy modelo de acá de la Casa de la Juventud. Quiero invitarlos a todos ustedes a que vengan y se incorporen a todas las actividades que tiene. Nuestro director es Pedro Javier Muñoz, que nos apoya en todo lo que nosotros queremos. Aquí hay muchas actividades, escuela de DJs, danzas, modelada en pasarela, fotografía, todo lo que ustedes quieran venir. La Casa de la Juventud es un espacio libre para todos ustedes. Bienvenidos. La participación en los diferentes eventos por parte de los miembros de esta corporación es notoria, pues en todos los desfiles y eventos que realiza el municipio, la muestra cultural de esta corporación tiene su toque artístico y creativo. La Casa de la Juventud es un espacio libre para todos ustedes. La Casa de la Juventud